Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Diálogo con Expertos. El día de hoy tenemos una persona sumamente conocida, sumamente reconocida y la verdad es para mí un gran honor tener aquí a Arturo García Torres Delgadillo. Seguramente lo ubicas, sobre todo en México, cuando hablas del tema de planeación, estrategia, innovación, cambio, pues seguramente va a aparecer en tu mente el nombre de Arturo García Torres. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con él sobre tres temas que le apasionan, pero que además son el eje de toda su trayectoria y aportación, no solo a México, sino a diferentes partes del mundo. Está entonces el día de hoy con nosotros Arturo García Torres para hablar de estrategia, innovación y liderazgo. Arturo García Torres Delgadillo es fundador y director de Inestec, una firma de consultoría creada en 1989, especializada en innovación y estrategia. Cuenta con más de 40 años de experiencia profesional y ha trabajado en decenas de organizaciones públicas y privadas en más de 15 países. Sus principales áreas de dominio son planeación estratégica, administración de innovación tecnológica, transferencia tecnológica, sistemas de monitoreo e inteligencia, así como la creación de nuevas empresas y el desarrollo de servicios nacionales de información y asistencia técnica para la industria. Ha llevado a cabo múltiples proyectos de consultoría en el tema de administración para la innovación de empresas privadas para centros de investigación y desarrollos públicos para universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como para diferentes organismos. Actualmente está desarrollando un programa sobre innovación pública y social para el programa universitario de gobierno de la UNAM, el PUGOV. Es vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y, fíjense ustedes, fue miembro fundador de Infotec, en donde trabajó durante 15 años para el sistema CONACYT. Fue una organización pionera en México en servicios de información, asistencia técnica, consultoría para toda la industria. Ha dictado conferencias, seminarios y proyectos de consultoría en diversas partes de este planeta. Por mencionar algunos lados, Túnez, Italia, Costa Rica, Sri Lanka, Malasia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Guatemala, Francia, España y, bueno, México. Él es ingeniero industrial egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo el grado de maestría en ciencia por la University of Manchester Institute of Science and Technology con una tesis que fue de la transferencia de tecnología y administración para países en desarrollo como elementos de desarrollo económico. Ha recibido capacitación especializada en diferentes partes del planeta y, como ya lo mencioné, pues ha dictado conferencias y es muy conocido en todas las. Él ha sido profesor en programas de maestría y diplomacia en varias universidades, por mencionar algunas, la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la UAM, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto, Ricardo. Muchas gracias nuevamente por tu cordial invitación. Pues como primera pregunta, la verdad es que es importante decir que esto es un reconocimiento de nosotros, de toda la labor que has hecho en todos estos años. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Arturo García Torres? Gracias, Ricardo. Quizás sí es bueno poner un poco el contexto de la trayectoria de uno a fin de que nuestros colegas, las mujeres, hombres que están viendo este programa puedan ubicar. Rápidamente, yo estudié ingeniería en la UNAM y pues fue para mí una gran experiencia. Empecé a trabajar en fábricas, terminando la carrera, como muchos de nuestros colegas, como ingeniería. Yo estudié ingeniería mecánica electricista con una especialización en industrial. Entonces, empecé a trabajar en fábricas un año, dos años al final de mi carrera y pues surgió en mí la idea de salir al extranjero a estudiar alguna especialidad y elegí Inglaterra porque pues para nosotros en México, Estados Unidos es muy cercano, ¿no? Entonces dije, pues ahorita que tengo chance me voy a un lugar un poco más lejano. Y me fui a Manchester, allí fui aceptado, con una beca del CONACYT y allí estuve dos años estudiando pues un máster en Science que era más bien de cuestiones de administración. Y allí fue mi primer abordaje a los temas de administración, ¿no? Similar a un MBA, un Master of Business Administration y estudiamos pues todo lo que tiene que ver con finanzas y marketing, recursos humanos y obviamente más metido a las clases de Production Management y demás. Mi tesis fue sobre el tema de transferencia de tecnología. En esos años, estamos hablando de los 70, ¿no? Empezaba a surgir en el mundo este tema de la dependencia, del subdesarrollo y de la manera como los países más industrializados ejercían una actitud monopólica en relación a sus conocimientos y el abuso que había y que sigue habiendo en materia de la venta de la tecnología, el monopolio que representa para las grandes corporaciones el dominio que tienen de los conocimientos, ¿no? Entonces, en México y en otras partes del mundo con el apoyo y los análisis de varias agencias internacionales como la UNTAD y demás, ¿no? Se empezó a estudiar el tema de la transferencia de tecnología y entonces fue un tema que yo lo tomé, hice una tesis sobre el tema y curiosamente cuando regresé a México, pues quería yo trabajar en eso y había en ese momento tres lugares uno era en el Colegio de México como investigador, digamos, una carrera más o menos académica otro era en el gobierno el gobierno mexicano acababa de crear lo que se llamaba el Centro para la Transferencia de Tecnología donde se pretendía regular el comercio tecnológico entonces pues yo fui allí como que a ver si había oportunidades para trabajar en ese departamento de la Secretaría, en esa época era de Industria y Comercio y finalmente decidí incorporarme al CONACYT que se estaba formando un departamento con el tema de que el conocimiento que existe ya que está depositado en patentes, en normas, en artículos, en libros, en manuales todo el documento escrito, pudiera ser un vehículo para alimentar los procesos de las empresas principalmente las medianas y pequeñas y que fuera un insumo, el conocimiento fuera un insumo para la producción de bienes, de servicios ingresamos a este departamento se llamaba el Servicio de Información Técnica en CONACYT y allí estuvimos unos meses el director, el promotor, el creador de esto fue el ingeniero José Quevedo Procel fue mi jefe durante 15 años y él con un chotino vio que este tipo de oficinas en un ambiente de gobierno no era lo mejor entonces él logró con el apoyo de CONACYT que se creara Infotec y se creó un fideicomiso que se llamó Infotec y allí pasé 15 años de mi vida profesional y fue mi alma mater porque allí llevábamos y visitábamos empresas y les preguntábamos ¿qué problemas tienen? y pues decían a veces no nos querían recibir a veces sí y poco a poco fuimos aprendiendo a identificar problemas y a que nos permitieran colaborar con ellos entregándoles un paquete de información y hacíamos una búsqueda de información en fuentes secundarias, primarias, artículos, patentes, normas leíamos un poco esa información y le presentábamos un informe en muchas ocasiones con eso era suficiente pero nos empezamos a dar cuenta que no era suficiente en entrar un informe con documentos relevantes al tema de qué se tratara entonces empezamos a contratar ingenieros ya con más experiencia ya con ingenieros que habían trabajado en la industria, etc. y que podían leer esa información y ya dar una especie de valor agregado a la información dar asistencia técnica ya dar ciertas asesorías pero basados no es nada más en su experiencia sino en el conocimiento previo y así empezamos a tener más impacto en las empresas nos dimos cuenta que no era suficiente la información tecnológica era también necesario ver información de mercado demandas, ofertas posibilidades de exportación y empezamos a hacer estudios de mercado nos dimos cuenta que no nada más era información técnica de mercado también era necesario tener un contexto digamos de carácter estratégico todavía estábamos en Conacy todavía no se había quedado Infotech se hizo un convenio con la ONUDI y pues ONUDI nos pagó Naciones Unidas nos pagó a cuatro mexicanos una beca para ir y trabajar a lo que era en ese momento el mejor centro de información técnica en el mundo que estaba en Copenhague Dinamarca y se llamaba Danish Technical Office y con cuatro colegas fuimos allí estuvimos allí cinco semanas y allí fue donde yo realmente entendí cuál era el papel de los sistemas de información y asistencia técnica en el desarrollo económico de los países y bueno una vez que regresé yo de ese ese viaje de esa experiencia de esa capacitación nos independizamos de Conacy se creó Infotech y uno de mis primeros trabajos fue crear un centro de información en una empresa que era Agroquín me acuerdo que se llamaba la empresa hacía productos para la industria farmacéutica era una empresa que hacía colorantes hacía sustancias para la industria química alimenticia farmacéutica y allí ellos eran una empresa creada en su origen por profesores de la facultad de química de la UNAM entonces tenían una base como de conocimientos hacían investigación hacían desarrollo y querían tener un infotequito dentro de sus instalaciones y yo aprendí un poco ahí en el DTO cómo se hacían esas cosas porque antes de mi viaje yo ya sabía que querían ellos este tipo de proyectos yo aproveché ese viaje para ver oye cómo le hacen ustedes para crear unidades de información al interior de empresas entonces con esa experiencia visité un par de esos centros que ellos habían creado entonces fui y pues ayudé a construir un centro de información en una fábrica esa fue mi primera experiencia que después se repitió en otros casos ya se terminó el proyecto y el director general en la pequeña ceremonia de inauguración del centro una biblioteca especializada y demás con metodologías para sacarle provecho la información él dijo gracias a Infotec por este apoyo porque nos ha sido muy útil para aclarar nuestra estrategia de negocios entonces dije ¡ay caray! ellos reconocen más la estrategia de negocios que le ayudamos a construir que el servicio de información técnica la unidad con libros y revistas que habíamos también construido porque para crear un servicio de información técnica necesitas ver pues cuál es el negocio de la empresa cuáles son sus productos sus mercados sus tecnologías para poder apoyar eso entonces dije ¡ay caray! pues fíjate qué curioso y ahí fue cuando me di cuenta de que la prevención estratégica era vital ya después fui a tomar un curso a Estados Unidos a pesar de que yo había estudiado la maestría que tuve amablemente ahorita reseñaste hace ratito regresé me fui a Estados Unidos a Stanford Research Institute y allí tomé unos cursos de planeación estratégica de innovación no, la innovación la estudié en el MIT pero fueron cursos cortitos de 3-4 días con los expertos mundiales en planeación en innovación MIT era en ese momento la escuela líder en el mundo en materia de innovación tecnológica habían hecho una alianza entre la escuela de ingeniería y la escuela de negocios y estaban ofreciendo la primera maestría en ese tema en el mundo occidental entonces pues no nada más fui y traje a tomar esos cursos sino que en Infotech trajimos a estos profesores ¿no? y empezamos a dar en México los primeros cursos de innovación estratégica con profesores del MIT los grandes nombres y también hicimos cursos por el lado de California con Stanford Research Institute sobre planeación estratégica pero en fin me estoy un poquito adelantando eso fue mi origen después de 15 años de estar trabajando en Infotech que como dije hace un momentito fue mi alma mater poder trabajar con útiles compañías y pues participé en procesos internacionales porque como Infotech era parte del sistema de gobierno pues nos llegaban invitaciones para ir a congresos a dar pláticas entonces tuve oportunidad de dar pláticas en diferentes partes del mundo sobre el papel de los centros de información y existencia técnica para el desarrollo de los países y bueno después de 15 años creé mi propia espacio de consultoría que se llama Inestec Innovación Estrategia Tecnología haciendo prácticamente lo mismo y seguí colaborando ya como independiente con Infotech y bueno pues desde esos años es que te conozco y hemos venido trabajando en últimos proyectos Ricardo y nuevamente es un gusto estar aquí contigo hoy ¿Cómo poder mejorar la planeación estratégica en mi organización? Claro mira cuando me hiciste el favor de invitar te digo Ricardo reflexionando sobre qué podríamos dialogar no tanto con un experto sino con un especialista ¿no? pensé que elegiría yo para este diálogo tres temas que están relacionados y que a mi manera de ver son temas muy importantes para el éxito de cualquier organización independientemente de su tamaño de lo que sea su actividad sustantiva producción servicios de si es parte de una empresa más grande o si es una empresa independiente y que son los siguientes tres temas ¿no? uno el de estrategia que para mí pues es como la base de todo proceso de desarrollo un esfuerzo genérico de mejora tener claridad sobre el DNA de la organización ¿qué somos? ¿qué deberíamos de ser? ¿cómo nos visualizamos en el futuro? ¿cuál es la imagen que queremos proyectar como una empresa mejor? ¿como una agencia de gobierno mejor? ¿y cómo podemos hacerle para trascender para avanzar? y eso es una reflexión de carácter estratégico que tiene que tener ciertas características que me permitiría comentarte porque tiene que ver con cómo mejorar la prevención y hay que reconocer entonces que la prevención es un proceso es un proceso que tiene además de flechitas y de cajitas ¿no? que en el material que he preparado para tu audiencia puedan ellos ir siguiendo estos procesos no escribir textos son simplemente figuras que acompañan este diálogo y ahí en una de las primeras figuras verán nuestros colegas el proceso de planeación estratégica que es un proceso que lleva tiempo que lleva madurez y que requiere de la participación del mayor número de personas de la estructura organizacional obviamente que no podemos hacer un ejercicio de planeación con 150 personas tiene que ser un grupo más reducido por el diálogo por la discusión pero que no hay ningún problema para hacerlo de 20 30 personas y previamente a estos ejercicios poder consultar a los diferentes grupos para que su voz esté presente poder consultar y esto es algo que a ti te interesa mucho Ricardo a los clientes yo recuerdo haber tenido un diálogo contigo hace algunos años sobre la casita de calidad te acuerdas esa construcción es un método la casita el quality function deployment y todo eso por el lado izquierdo de esa figura está la opinión de los clientes y yo sin querer por accidente desarrollé una metodología muy similar sin saber que existía esta y esa metodología se llama análisis de brechas de clientes antes de un taller voy le digo a mi cliente oye dime quiénes son tus clientes y le explico de qué se trata y a veces hay la oportunidad de visitar a los clientes y preguntarles qué le pides tú a esta empresa qué le pides el hoja en blanco no pues le pido uno, dos, tres, cuatro me acuerdo que uno de los talleres que hicimos donde más dimensiones salieron fue con mexicana de aviación salieron con cincuenta sesenta dimensiones y después de que le preguntas a los clientes qué le pides viene una segunda columna la importancia relativa en una escala de cinco cuatro tres dos uno qué calificación le das a tu cliente cinco cuatro tres dos uno y después sacas una brecha que es simplemente la calificación ideal menos la calificación que te dieron multiplicado por la importancia es una brecha ponderada y de ahí sacas tú cinco, seis, ocho brechas de veinte puntos que son las que más duelen deberían de dolerle a la organización hay ocasiones en que estas brechas nos sorprenden porque como que ya las intuían o porque tenían una continua evaluación de cómo se relacionan con sus clientes con encuestas de satisfacción o porque sin tener eso pues sí se dan cuenta de las quejas de los problemas de calidad etcétera pero hay otras que no fíjate hay otras que desconocían entonces es una especie de a caray no me piden mis clientes este tipo de temas que yo desconozco entonces en el proceso de prevención está presente de los clientes están presentes los empleados si es necesario con el consejo de administración se tiene una reunión y también se explica se ve y se busca que el proceso sea lo más participativo posible y el chiste es reflexionar el chiste es hacernos preguntas sobre qué es importante y terminaría esta primera contestación esta pregunta tuya dando el énfasis a la última parte del proceso que es el resultado que le llamamos las acciones estratégicas está bien escribir la misión y la visión y los valores y hacer los diagnósticos el entorno y externo la política la economía la sociedad la tecnología los competidores hacer los diagnósticos internos cómo está nuestra operación nuestra gente nuestros recursos cuáles han sido nuestros éxitos todo eso está muy bien y ayuda mucho pero el resultado de un proceso de esto es lo que llamo yo las top five cuáles son las cinco acciones estratégicas las cinco prioridades las cinco iniciativas que deben de estar en el radar de la dirección estas son las cinco cosas que tenemos que hacer en los próximos meses para poder trascender para poder avanzar para poder ser una mejor organización y sobre eso se desarrolla un plan un programa de trabajo con un poco más de tiempo qué buscamos en específico quién debe de participar qué recursos cuáles son los tiempos hacer un programa de trabajo un poquito más desglosado cuáles son los KPIs de esos diferentes programas acciones etcétera y eso debe de ser la materia prima para el seguimiento periódico muy importante quién es la persona responsable la mujer o el hombre que son los champions de estos quiénes son los equipos que participan en estos proyectos y cada mes cada dos meses cada tres veces principio cada mes debe de haber una reunión específica de cómo vamos avanzando en estas cinco acciones estratégicas yo me acuerdo que al principio en las primeras intervenciones que hacíamos serían 30, 40 acciones estratégicas y después les poníamos menos que tres estrellas dos estrellas una estrella al final las top five cuáles son las cinco prioridades de este cuerpo directivo ahora una vez que tienes tú la planeación estratégica a nivel digamos corporativo global integral puede ser que haya espacio y sea necesario hacer una planeación estratégica a lo largo de dos posibilidades una es por negocio como tú sabes como ustedes saben hay organizaciones que están estructuradas por negocios eso le llaman unidades estratégicas de negocio que tienen que ver con un tipo de productos con un tipo de mercado con un tipo de tecnologías pensemos en Petróleos Mexicanos que es una empresa muy conocida está el negocio de sacar el petróleo del subsuelo que es el Pemex Exploración Producción PEP que es la más grande la más importante pero después está el valor agregado que le hacemos al petróleo que es otra unidad de negocio que es Pemex Transformación Industrial y así podemos tener diferentes unidades de negocio para esas unidades de negocio si podemos nosotros tener un ejercicio de planeación estratégica ya habiendo visto la planeación estratégica de Petróleos Mexicanos se ve la parte de la parte petrolera la parte de refinación la parte de transformación industrial y son procesos que también tienen su propio ciclo y que tienen que estar alineados esa es una forma de hacer la planeación al siguiente nivel por unidad de negocio la otra es por funciones en donde en empresas no tan complejas digamos del director general vienen funciones está la función de comercialización de marketing la función de operaciones la función de recursos humanos la función de desarrollo tecnológico de innovación la función financiera típicamente entonces puede uno hacer una planeación estratégica de la función de recursos humanos de la función de marketing etcétera recuerdo que hace algún bueno en uno de los casos recibió una llamada de una cadena de hoteles de la gerente la directora de marketing de esta cadena de hoteles y que quería hacer planeación estratégica del marketing entonces como no y ya cuando la entrevisté le pregunté si había un plano estratégico para la cadena de hoteles disfrutó que no ah pues entonces vamos a hacer el plano estratégico de la cadena de hoteles y ya con ese marco de referencia pudimos hacer el plano estratégico de marketing entonces es muy importante dentro de cómo mejorar la planeación una de las cosas que a veces yo le cambio el título de planeación porque ya está muy socorrido hay otro país de planeación le pongo como título taller de alineamiento estratégico porque es un alineamiento un alineamiento de la empresa con su mercado con la tecnología con el ambiente que la afecta y un alineamiento interno entre directores y entre las diferentes funciones eso es algo que tú manejas mucho en tus consultorías las metodologías de integración de equipos de equipos verdaderos es algo que tú conoces mucho y que ayudas a tus clientes a que se logran mejores equipos de trabajo pero bueno esa sería digamos una primera aproximación de lo que es la planeación estratégica que fíjate que es una metodología relativamente novedosa tendrá unos 80 años más o menos y que nace en Estados Unidos en Europa y que en su origen se llamaba relación a largo plazo la primera revista que apareció especializada sobre esto es una revista inglesa que se titula Long Range Planning Long Range planeación a largo plazo y así se llamaba planeación a largo plazo y que en realidad fue una derivación de los ejercicios presupuestales cuando empecé a trabajar con Dumex con Dumex tenía muy buenos ejercicios presupuestales una planeación financiera muy buena y ellos a sus primeros intentos empezaron a llamar planeación a largo plazo porque era proyectar el presupuesto no a un año a dos sino a cinco entonces ahí empezaron como a ver ya pues el entorno los clientes qué pasa si ver análisis de riesgo en fin empezaron a echarle más poner más esferitas en el árbol hacerlo más robusto para que realmente no fuera nada más un ejercicio presupuestal sino que fuera una reflexión mucho más amplia el presupuesto en realidad es una expresión de la estrategia para fines numéricos muy importante y hay ocasiones antes esto ya se ha superado había algunos problemas en donde el ejercicio presupuestal lo hacía el área financiera y la prevención estratégica lo hacía otra área y no se hablaban entre sí entonces eso era un problema muy serio porque pues si se necesita que el presupuesto esté alineado a la estrategia y ya para terminar hablando de los problemas históricos de estas herramientas es que al principio en los años los últimos 20 30 años del siglo 20 cuando esto se puso de moda en los años 60 70 80 los directores pues iban a una conferencia que la planeación es muy importante pues sí está bien y como no la entendían bien delegaban entonces le pedían a alguna persona que se viera medio ágil que tuviera su MBA o algo así pues tú encárgate de la planeación estratégica ah pues cómo no entonces estas personas hacían los planes y se crearon estructuras se crearon departamentos direcciones de planeación estratégica que hacían los planes pues un poco consultando a los directores y demás pero se veía como algo externo no era una función de dirección de gerencia se veía como un apoyo externo y pues se presentaban los planes se aprobaban y no pasaba nada en realidad la planeación estratégica es una función una responsabilidad de los tomadores de decisiones del director general de los cuadros directivos de los cuadros gerenciales que se puede ir desdoblando y hay en ese sentido muchas herramientas que coadyuvan que apoyan está el marcador balanceado por ejemplo el balance scorecard que fue desarrollada por un contador fíjate Kaplan un contador primero escribió un libro que se llamó pérdida de la relevancia él como contador escribió ese libro los estados financieros no son relevantes porque los estados financieros pueden ser manipulados tú puedes hacer acciones tomar acciones para dejar de invertir y tener mejores utilidades y eso pone en peligro la viabilidad a mediano largo plazo de la organización pero obtienes muy buenos resultados en rentabilidad entonces Kaplan en ese libro la relevancia perdida exponía una crítica a como el tomar decisiones con base financiera era insuficiente y desarrolló junto con otro consultor Norton la metodología del balance scorecard que es una metodología que es un subproducto de la planeación estratégica una vez que terminas tu plan con unas horas adicionales puedes tú identificar qué es lo que nos piden los accionistas qué es lo que nos piden nuestros clientes qué tenemos que hacer en la mejora de procesos y qué tenemos que hacer para aprender para crear para innovar entonces si tú tienes un desarrollo de tu capital humano tienes un área de investigación y desarrollo de asimilación de tecnología tienes la capacidad de mejorar tus procesos con buenos procesos puedes tener clientes satisfechos con clientes satisfechos tienes las ventas los márgenes los costos y por lo tanto los márgenes tienen las autoridades sobre el capital invertido que te permiten tener a accionistas contentos entonces el balance scorecard tiene la ventaja de que con unos 12 15 indicadores un director un grupo de directores pueden tener la sensibilidad del desempeño estratégico de su organización y así como te menciono el balance hay otras herramientas que son muy útiles y lo último que yo quisiera en esta primera vueltecita al tema de la planeación comentarte es que el talón de Aquiles es la falta de disciplina para instrumentar los planes derivado de que el cuerpo directivo no capturó no asimiló la importancia de esto ya sea porque lo delegó no le entendió lo que te decía al principio o porque le falta al cuerpo directivo ese entendimiento de que no puede la empresa actuar en forma unilateral es parte de un sistema y tiene que reconocer la importancia de la competencia de los clientes de las tecnologías de la dinámica social de la dinámica económica entonces a veces las empresas no por un machismo intelectual quizá o por falta de pensamiento estratégico y ahorita si quieres más tarde platicamos la diferencia tú me invitaste a un webinar sobre planeación y pensamiento estratégico y en el material nuestros colegas podrán ver tres o cuatro láminas sobre ese tema pero por falta de pensamiento estratégico no hay la disciplina puede ser que hagan un plano pero no lo adoptan no lo hacen propio no lo capitan no están al frente realmente no es un ejercicio de profunda reflexión y entonces se queda como un documento más un análisis más y no se ejecuta entonces pueden pasar dos tres meses regreso a ver al cliente qué pasó no pues tuvimos una crisis hubo esta contingencia y pues eso evitó crisis entonces si no hay disciplina este no pasa nada es muy importante que se creen las condiciones y esto mucho depende del seguimiento mensual que se haga para que los directores a veces algún director un director general se asume una de las acciones estratégicas para poder estar al parejo que es los otros colegas como líder de la acción estratégica yo no sé si hay relación o no tú eres el especialista o el experto pero planeación pensamiento estratégico estrategia y plan estrategia es la manera como vamos nosotros a convertirnos en una mejor organización que no tiene que ver con iniciar un programa de calidad que a ti te encanta o iniciar un programa de productividad o empezar un programa de capacitación o este acercarnos más a nuestros clientes no esas son actividades muy importantes todas pero que están digamos son como de cajón son como cosas que hay que hacer y ahí están los planes hay muchos planes que no tienen algo adicional algo que realmente sea estratégico que tenga la carnita son planes programas presupuestos en donde son actividades que tienen que desempeñarse en varios frentes y que ayudan y que son muy útiles y que dan a las personas claridad y a responsabilización e indicadores y muy bien y eso ayuda mucho a la eficiencia a la operación y las compañías avanzan y crecen y con una buena prevención bueno pues las compañías funcionan pero hay a veces algo adicional que está que es el resultado de individuos mujeres hombres que tienen una sensibilización especial le llaman visión inspiración liderazgo le llaman este dna pero son personas que sugieren algo a lo cual muchos se oponen ¿no? el caso clásico es el de Steve Jobs ¿no? ese discurso que pronuncia en la universidad su propia trayectoria funda Apple lo corren de Apple porque el director no quería no combinaba con su manera de ser y después años después regresa y él compra Apple desde su nueva organización y la siguió proyectando durante muchos años esos visionarios son emprendedores son innovadores son gentes que pueden satisfacer las necesidades de la sociedad de una manera diferente y eso cuando se estructura dentro de un plan se convierte en una estrategia formidable entonces puede haber planes que no tienen estrategia y puede haber estrategias sin planes y cuál es el problema de una estrategia sin planes que no se puede operativizar entonces se necesitan los dos Ricardo se necesita tener una prevención ¿sí? pero tiene que haber esa parte inspiradora que nos llevaría al tema del pensamiento estratégico ¿sí? cuando tú me invitaste a ese webinar sobre pensamiento estratégico y la diferencia entre el pensamiento y la planeación pues revisé mis libros tenía yo algo escrito pero hice algo especial para esta invitación tuya y recuerdo que aquí lo tengo y ustedes lo van a poder ver una vez que reciban este material que el pensamiento estratégico tiene que ver con dimensiones ¿sí? y tiene que ver con la dimensión de entender la historia porque la historia es muy importante para entender de dónde venimos ¿no? qué fue lo que hicimos qué salió bien qué salió mal esta pregunta ¿quién eres tú Arturo? pues me permitió a mí compartir con la audiencia aburrirlos un poquito sobre la historia mía ¿no? que ayuda a entender pues este cuate ¿quién es? ¿no? y por qué nos está hablando de esto ¿no? en fin entonces como Jano ese dios mitológico que tenía la capacidad de ver hacia atrás y también ver hacia adelante entonces una dimensión es la dimensión del tiempo poder ver cómo las cosas históricas el presente se puede proyectar hacia el futuro entonces pensar hacia el futuro y no todo el mundo lo hace Ricardo no todo el mundo tenemos la capacidad y se han hecho estudios los psicólogos han hecho estudios de cuántas personas tienen una reflexión de planeación personal a más de 5 años 6 años 7 años y quizá muchos de nosotros a nivel de nuestra propia actividad profesional personal tenemos más o menos idea de un horizonte de 6 12 meses pero si yo te pregunto Ricardo ¿qué vas a hacer en 5 años? pues así que me digas tú con claridad ¿qué vas a hacer? y demás te va a costar cierto trabajo ¿no? y si yo te pregunto a ver dame el papelito donde escribiste dónde vas a estar en 5 años lo más probable es que a lo mejor no lo tengas lo vas tú formulando en tu mente lo vas formulando y ese pensamiento estratégico de ver el pasado entender el presente y tratar de proyectar el futuro es algo que se puede desarrollar se puede desarrollar forzándonos a precisamente identificar y oye ¿cómo va a estar México? ¿cómo va a estar mi empresa? ¿cómo están mis clientes? ¿qué va a pasar con la tecnología a 5 10 años y hay metodologías para hacer eso? están los escenarios están los problemas cuando yo entré a trabajar en Infotech Pepe Quedero me contrató porque él quería que le diéramos valor agregado a la información y me dijo oye yo te invito a que trabajes sobre en inglés se llama technology forecasting ¿tú sabes qué es eso? y yo no ni tengo idea de qué es technology forecasting ah pues puedo estudiar tomé un curso en Estados Unidos nada más he tomado 3 o 4 cursos en mi vida el primero fue de technology forecasting con Jim Bright que también trajimos a México trajimos a Jim Bright a México y nos dio unas conferencias en esa época el grupo Monterrey una de sus empresas era Vitro no sé si conociste Enrique Canales él fue el director de investigación y desarrollo con él trajimos a Jim Bright a que nos diera un seminario sobre pronósticos tecnológicos y lo hicimos allá en Monterrey bueno pero hay metodologías para ver el futuro pronósticos económicos México tuvo un modelo econométrico con Abel Beltrán del Río muy bueno un economista chihuahuense que estaba ligado a la Universidad de Wharton Lawrence Klein ganó premio Nobel por su trabajo en pronósticos económicos y Abel Beltrán era discípulo de Klein entonces tuvimos en México grandes avances en materia de metodologías para el pronóstico económico y pues los pronósticos tecnológicos te comento entonces hay una como disciplina para ver el futuro otra cosa que tiene que ver con el pensamiento estratégico es ver el impacto cruzado que hay entre los elementos externos y los elementos internos y tú has escuchado esto de la mariposita una mariposita bate sus alas en el sureste asiático y te llega a las costas de México con un tifón la manera como los elementos externos se van concatenando en sistemas complejos Raúl Carvajal y ocasionan cosas imprevisibles entonces un pensamiento estratégico debe de permitir en la mente el contener equiparar el contraponer lo que puede suceder en el entorno y como estas cosas se van juntando unas con otras y puedan tener diferentes impactos la metodología más robusta que yo conozco para hacer acercarnos al futuro y es una recomendación a nuestros colegas es la metodología de escenarios cualquier día que quieras nos echamos un webinarito en escenarios ¿no? porque es algo realmente fascinante y es algo que podríamos pensar que es una queja a México ¿no? a nuestro sistema académico y político y empresarial mexicano en la mayor parte de los países hay institutos dedicados a ver el futuro estudiar el futuro gente tiempo completo 20, 30, 40 personas estudiando el futuro haciendo escenarios produciendo documentos y eso alimenta a los tomadores de decisiones de su propio privado público y demás ¿no? en México no tenemos que yo sepa existió ligado a la UNAM la fundación Justo Sierra y ellos intentaron hacer estudios del futuro el colegio de México tuvo algo pero nuevamente son esfuerzos más bien de pequeños grupos dentro de alguna institución pero bueno es una materia pendiente crear en México una capacidad para construir escenarios para el futuro y obviamente tienen que ser multidisciplinarios la parte económica política social tecnológica cultural etc pero eso es algo que tiene que ver con el pensamiento estratégico como las implicaciones del mundo exterior pueden impactar mi empresa mi organización y finalmente un impacto también cruzado pero al interior de tu empresa al interior de tu ámbito de actuación como una algo que tú haces para una acción que impacta que tiene un cierto propósito puede tener un impacto cruzado con otra área de la organización entonces hacen matrices tienes la matriz esto qué impacto puede tener en B, C, D, E puede ser positivo lo refuerza o puede ser que lo impida entonces analizar en este plan estratégico cuáles serían los impactos cruzados yo creo que la diferencia entre la planeación que es muy importante es que es un ejercicio racional ordenado en donde pues hay una metodología ¿no? cuál es el problema a resolver cuál es la misión de la organización cuál es la visión los diagnósticos los objetivos las acciones estratégicas que comentaba el balance es una cosa racional y es necesario y es útil pero nos da orden y nos permite organizarnos nos permite ordenarnos nos da cierta disciplina sin embargo el pensamiento estratégico tiene más que ver con la creatividad con la perspicacia con la intuición con el sentimiento y eso tiene que ver con la inspiración no nos da orden nos da caos porque el pensamiento estratégico nos lleva a ámbitos que no nos imaginamos bien que pueden ser peligrosos que pueden ser riesgosos ¿no? entonces es ese balance y con esto terminaría esta parte ¿no? las organizaciones tienen que ser ambidiestras Ricardo con un con una mano manejar el day a day el día a día ¿no? el día a día la planeación normal y con la otra manejar la intuición la innovación acercarnos al caos producir el caos el pensamiento intuitivo entonces hay que hay que balancear hay que balancear hay que ser ambidiestro ¿no? el orden el presupuesto el indicador la disciplina pero por otro lado la creatividad la intuición el flujo y la innovación como veremos en la siguiente metodología tiene que ver mucho con esto con la creatividad con la innovación con el flujo el dejar las ideas entonces hay que tener una dosis de ambas ¿no? de planeación y de pensamiento porque ambas se nutren y si logras ese balance correcto pues logras esos momentos mágicos en donde el pensamiento enriquece el proceso mental tradicional podríamos decir que hay organizaciones que están más preocupadas por el futuro que por el presente sin duda sin duda Ricardo yo creo que tiene que ver con su modelo de operación las industrias farmacéuticas como tú sabes el periodo de desarrollo de una nueva molécula pueden ser 7 o 8 años entonces pues necesitan tener horizontes si desarrolla un nuevo producto te lleva a eso pues tienes que ver cuando salga el producto cómo va a estar el mercado la competencia entonces su propia naturaleza los lleva a eso las empresas petroleras el de explorar una nueva región que empiezas a hacer tus primeros pozos exploratorios a que sacas el primer barril pueden pasar también 5 o 6 años y en ese sentido la compañía Shell Dodge Shell que es una coinversión entre Holanda e Inglaterra fue la mamá de los escenarios Peter Schwartz y varios autores posteriores tuvieron su su génesis en esta compañía una compañía Dodge Shell fue la que construyó los primeros ejercicios con metodologías propias de construcción de escenarios y recuerdo algo que viene en un artículo que publicó el autor de este esfuerzo en la Harvard Business Review y ellos construyeron escenarios en los años setentas en donde veían que una posibilidad era que los árabes que al final de cuentas son los dueños de los pozos pudieran decir pues se acabó el jueguito y ahora yo soy el mero mero y pues nacionalizar o tomar control de sus pospetroleros yo estaba estudiando mi maestría en Manchester en ese año en 73 más o menos y fue cuando los árabes decidieron este apropiarse de su riqueza el mundo entró en pánico los precios del petróleo empezaron a subir costaba 3, 4 dólares subieron a 40 dólares una cosa espantosa los pubs en la tela los cerraban a las 8 de la noche los cines a las 8 de la noche las carreteras a 50 millas por hora de bajar o sea el mundo entró en un momento pues de de reflexión porque no había energía al precio que estaban acostumbrados estos amigos de Dutch Shell construyeron un escenario con esto que te estoy platicando que se hizo realidad a principios de los 70's bueno pues los iban y lo presentaban en las diferentes oficinas de Dutch Shell una empresa enorme y iban a los auditorios presentaban sus gráficas sus escenarios y todo y los ejecutivos aplaudían excelente que análisis que bien que bueno salían de allí y seguían haciendo lo mismo dice el articulista el que narra su experiencia era como si estuviéramos vertiendo agua sobre piedra no pasaba nada no logramos impactar los modelos mentales que los directores tenían del futuro de la industria petrolera y seguían haciendo lo mismo entonces esto que estamos ahorita platicando tiene que ver con el cambio tiene que ver con la manera como anticipamos el cambio y adoptamos el cambio y de allí esta necesidad de la ambidestrialidad de poder operar pero también estar muy cuidadoso de los cambios y de avanzar hacia los cambios y eso es innovación que sería uno de los temas que sin duda podemos platicar mi querido Ricardo entonces pues con esto terminaría este diálogo mi querido Ricardo y pues agradecerte nuevamente tu invitación que siempre disfruto mucho no pues muchísimas gracias a Arturo García Torres ha sido toda una cátedra de dice de especialista y no de experto pero en realidad es un experto y un extraordinario comunicador de ciencia diría yo en materia de planeación y estrategia pues muchas gracias gracias hola yo te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y por supuesto pues toques la campanita para siempre estar enterado de todos los contenidos que subimos a nuestro canal por supuesto todos los vídeos que veas y en particular estos diálogos con expertos pues nos hagas un like eso nos ayuda mucho a seguir adelante con la labor que hemos hecho durante tantos años y por supuesto nos hagas comentarios que te pareció qué opinas tienes alguna pregunta siempre la vas a poder enviar porque nuestros expertos siempre estarán dispuestos a contestarnos o a participar en otro diálogo con equipo y bueno pues como todo estamos aquí con la presencia en vivo de nuestro experto el día de hoy que es Arturo García Torres para que si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta lo hagan a través de comentarios en redes sociales en YouTube Live lo pueden hacer en el chat de YouTube Live y si están aquí con nosotros en Zoom pues lo pueden hacer en el chat o en el botón de preguntas y respuestas aquí estamos en vivo para que nos ayude a contestar o comentar nuestro invitado de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!